No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido A que el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Al pie de tu balcón Encontrarás marchita, la flor que por tu amor Al fin murió solita, por no corresponder Lo mucho que te amaba, la flor murió de sed, la flor murió de sed Estando abandonada, ya sin color sus hojas El viento las besaba Ella pedía muy triste, que no la traicionara Hoy vuelve a buscar, a quien te idolatraba Ya no la encontrarás, la flor murió de sed Falta quien la regara Ya sin color sus hojas, el viento las besaba Ella pedía muy triste, que no la traicionara Ella pedía muy triste, que no la traicionara No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi, ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Y hoy no más diga Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido A que el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena Y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré a una cantina, pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar Me dijo, me dijo no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola amar Y aquí sigo todavía compadre Pasaron los días, los meses, los años y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila, pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la guitarra que con sus mentiras me enseñó a olvidar Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil reales valía Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran vivo a mi hijo, veinte mil reales daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la jordada Ya no llores madrecita, no te estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Quiero contarte De algún modo, lo que en la playa me pasó Era muy blanca, era muy bella Y sobre mi hombro se posó Una parvada de palomas, volaban juntas bajo el sol Marchaban libres y una de ellas, vino a mi lado y se quedó Una paloma blanca, a los ojos me miró Una paloma blanca, al verme triste lloró Porque me marché muy lejos de ti Y hoy no más Música Música Una paloma blanca, a los ojos me miró Una paloma blanca, a los ojos me miró Una paloma blanca, al verme triste lloró Música 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 Ya sin color sus hojas, el viento las besaba Música 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 Puedes ser, faltó quien la regará Ya va llegando diciembre y sus posadas Está acercando ya también la Navidad El año nuevo nos traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Y con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si el destino no te da felicidad, viga Yo si te la doy, en la buena que sí Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Y con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia al cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Yo no ocupo andar borracho para armarme de valor Soy alegre por herencia lo traigo en el corazón Y por si fuera poco nayarita hasta las cachas Enamorado y recto con la que me dé su amor Ay, 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 ay Me gusta gritar así cuando suena la tambora Y abrazar más a la prieta que yo sepa que me adora Porque si me echa mentira Porque si me echa mentiras Les suspendo hasta la boda Y aunque me gusta echarme una A veces me echo las dos Y como una no es ninguna Ya la cuenta se perdió Yo tomo de besa en diario Y me gusta el vacilón Pero soy capaz de todo por la dueña de mi amor Ay, ay, ay Me gusta gritar así cuando suena la tambora Y abrazar más a la prieta que yo sepa que me adora Porque si me echa mentira Les suspendo hasta la boda Les suspendo hasta la boda Ese orgullo, mujer, ¿qué tienes? ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosas Ni presumidas como tú Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Ni caridad Ni caridad Ni caridad Ni caridad Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Si me alejo de ti es porque he comprendido Eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el vivo Si me alejo de ti es porque he comprendido Eres la nube gris que nubla mi camino Voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el vivo Y otra vez volveré a ser el errar de otro valor Que va en busca del amor El amor de otra mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Si me alejo de ti es porque he comprendido Eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el vivo Y otra vez volveré a ser el errar de otro valor Que va en busca del amor El amor de otra mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errar de otro valor Que va en busca del amor El amor de otra mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y agarra la moda en el oiga Hasta los mollis y sinalotos cayó Ahora pues ¡Suscríbete al canal! 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 De sus padres y su chiatar Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis caballos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Y ahí no más oiga Y no llore mi amigo Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis caballos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Desde que probé las uvas Me gustaron Me gustaron Las morenas Como las uvas son dulces Yo creí Que así eran ellas Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y a dos por un real Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Pedazo de media vara Pedazo de limón verde El que tiene amor de lejos Se acuesta pero no duerme Y así las corte y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Y así las corte y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real A mucha honra, zorranchero y con orgullo Llevo en el alma el sentimiento de mi pueblo Sangre de indio es la que corre por mis venas Raza de bronce que se dio bajo mi cielo Yo soy del rancho de la gente más humilde Por eso canto con orgullo mis canciones Con esta música yo gozo, bailo y río O me desangro el corazón entre acordeones Gracias mil veces a mi padre y a mi madre Que me inculcaron el respeto hacia mi gente Que aunque se pueda cabalgar entre los triunfos Con humildad hay que seguir siempre de frente Y hoy no más Así es amigo A mucha honra, soy del pueblo y con orgullo Sé de carencias, privaciones y tristezas A mi que van a apantallarme los de arriba Si no han sabido convivir con la pobreza Crecí entre cuacos, entre montes y maizales Por el trabajo no aprendí el abecedario Y aunque hoy la vida me llenara de riquezas Con sus aplausos yo me siento millonario Gracias mil veces a mi padre y a mi madre Que me inculcaron el respeto hacia mi gente Que aunque se pueda cabalgar entre los triunfos Con humildad hay que seguir siempre de frente De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis amores Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los dinamastes Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Y ahí no más oiga No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no lo fuera a olvidar Su bendición Su bendición me dejaron Que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Y arriba San José del Valle Que también es pueblo ya Y lo que no se podía Claro que se puede valer No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron Que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Y ahí no más oiga En donde está tu miel En donde está ese amor Que dijiste Tenerme Donde está tu ternura Donde está esa dulzura Con la que me conquistaste Estoy pensando que Querías aparentar Lo que tú nunca fuiste Y te has hartado ya Y como tú no me amas Fingir más Ya no pudiste En donde está tu miel Endulzame la piel Que se me está amargando Tu amor me sabe a hiel Tu amor tiene un sabor Que yo ya no lo aguanto Tu mirada es más fuerte Tus palabras lastiman Y estás indiferente En donde está tu ternura En donde está esa miel En donde está ese amor Que juraste tenerme Que juraste tenerme En donde está tu ternura En donde está tu miel Tu amor Tu amor tiene un sabor Que yo ya no lo aguanto Tu mirada es más fuerte Tus palabras lastiman Tus palabras lastiman Y estás indiferente En donde está esa miel En donde está ese amor Que juraste tenerme Que juraste tenerme Me está llevando la muerte Me está enterrando el dolor Me está enterrando el dolor Te portas indiferente Con el ser que más te amó Quisiera que fuera un sueño Pero todo es realidad Me desprecias Me desprecias Y no entiendo Que me debo resignar Por necio no más Por necio Por quererte solo a ti Me está llevando la muerte Pero no me quiero ir Soy terco Como las mulas Aferrado estoy a ti ¡Ay, ay, 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 mamacita! ¡Ay, ay, 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 mamacita! Quisiera que fuera un sueño Pero todo es realidad Me desprecias Me desprecias Y no entiendo Que me debo resignar Por necio no más Por necio Por quererte solo a ti Me está llevando la muerte Pero no me quiero ir Soy terco Como las mulas Aferrado estoy a ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que por mi camino Ibás a aparecer Me hubiera guardado y no me habría dado a ninguna mujer Me hubiera gustado haberte entregado mi primera vez Y vivir a tu lado, por siempre enamorado, en eterna luna de miel Que hermoso hubiera sido, que te hubiese conocido, cuando me haga libertad Todo sería tan diferente, serías mía completamente, sin temor al que dirás Y aunque renieguen de mi suerte, por no poder tenerte, siempre te amas Duele, duele mucho saber, que eres un imposible Pero este dolor, es mil veces preferible, a vivir con la idea, de que nunca exististe Yo sé que no te merezco, que es inútil todo intento, para dejarte de pensar Y es que haga lo que haga, tu sonrisa y tus miradas De mi mente no se van Llegué muy a destiempo, a tu vida y lo lamento Pero es que no estuve en mí No sabía de tu existencia, cuando lo supe y aun con mi experiencia Me enamoré de ti Me enamoré de ti Que hermoso hubiera sido, que te hubiese conocido, solo dos años atrás Todo sería tan diferente, serías mía completamente, sin temor al que dirás Y aunque renieguen de mi suerte, por no poder tenerte, siempre te doy a más Música Gracias por ver el video.